Ya sé, estamos tarde, disculpen muchachos, pero la reunión se prolongó bastante. Les agradezco mucho por acompañarnos. Les comento, bueno, que en la reunión que sostuvieron los ministros de Comercio Exterior, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, con la Alianza Nacional Agropecuaria, vamos a los resultados de este encuentro. También nos acompañó el señor presidente en esta reunión. Entonces, vamos a pedirle a los señores que pasen a la mesa. Nos acompaña el señor ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el señor ministro de Agricultura y Ganadería, don Felipe Arauz, el señor Guido Vargas y don Renato Alvarado, que representan la Alianza Nacional Agropecuaria, miembros de las personas que participaron en la reunión. Aquí también están los miembros de esta comitiva que participaron en este encuentro con el gobierno. En primera instancia, vamos a escuchar al señor ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro Salas, quien nos brindará el detalle, nos leerá el comunicado y el acuerdo que llegaron el gobierno de la República con la Alianza Nacional Agropecuaria. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la espera. Después de la reunión que hemos sostenido el día de hoy con la representación de los sectores productivos agrícolas nacionales, me permito leerles el presente comunicado de prensa. Dice, el gobierno de la República recibió hoy en casa presidencial a una delegación de productores agrícolas nacionales. Tras una reunión con los representantes, el gobierno manifiesta que comprende la situación de los porcicultores nacionales y entiende la necesidad de impulsar medidas que den sostenibilidad a su actividad económica, a la vez que procure el respeto estricto a los acuerdos comerciales internacionales firmados por el país y su implementación. En este sentido, el gobierno se compromete a entregar al sector en 24 horas una propuesta de acción para atender sus peticiones respecto a los problemas que le apremian. Este es el texto del comunicado. Escucharemos así al señor ministro de Agricultura, don Luis Felipe Arauz. Buenas tardes. Realmente ha sido un espacio muy importante de diálogo, un espacio donde se visibilizó muy claramente la problemática que tiene el sector porcino en cuanto a la dificultad para colocar la carne de cerdo nacional. Y tuvimos una reunión en la cual llegamos al acuerdo que ya don Sergio les comentó en el comunicado de prensa. Reiteramos por parte del gobierno de la República, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el apoyo hacia el sector productor agrícola nacional. Y decirles que estaremos a la par de ellos para que puedan seguir produciendo y generando riqueza en las zonas rurales. Señor ministro, escucharemos al señor Renato Alvarado, de la Alianza Nacional Agropecuaria y de seguido al señor Guido Várquez. Muy buenas tardes a todos. Realmente hemos llegado a un acuerdo, nosotros hemos abogado por el cumplimiento efectivo de las normas de los tratados de libre comercio y en eso hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de que se atenderán nuestras demandas en ese sentido. Tenemos una serie de condiciones que hemos solicitado también al gobierno que tiene que ver con el tema del etiquetado de cara al consumidor, que es algo de lo que hemos venido hablando toda esta semana. indispensable que el consumidor tenga información veraz, clara y transparente sobre los productos que consumen, que eso es un instrumento que nos permite a nosotros poder tener una mejor comercialización de nuestra carne y una diferenciación en el mercado que nos permita también tener ventajas competitivas con las importaciones que se dan al país, no sólo de productos de carne de cerdo, sino de otros productos agropecuarios y agrícolas. Vamos con una tarea pendiente que es atender la propuesta que se nos hará dentro de 24 horas para ser analizada y avanzar en la línea de la solución de los problemas. Creemos que hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio al día de hoy. Esperamos que la conclusión, una vez que tengamos en las manos ese trabajo que nos van a presentar dentro de 24 horas, podamos entonces continuar avanzando y produciendo la comida de los costarricenses de una manera clara, eficiente, inocua, para que todos tengamos la satisfacción de que estamos consumiendo productos nacionales producidos por los costarricenses y resguardando el trabajo de los costarricenses y el trabajo en el sector agropecuario. Muchísimas gracias al señor Renato Alvarado. Escucharemos a don Guido Vargas. Buenas tardes. Hemos tenido una conversación amplia, directa, abierta, sobre los temas que aquejan al sector productivo, y especialmente lo de la crisis por la que atraviesa el sector porcino. La Alianza Nacional Agropecuaria concluye con satisfacción esta primera etapa para que el gobierno tenga el espacio, la tranquilidad de 24 horas, para que se estudie, se analice la posición nuestra en materia de herramientas comerciales. Así es que nosotros estamos satisfechos del acuerdo primario al que hemos llegado y vamos a esperar que se haga este análisis y podamos alcanzar el propósito del resguardo de la producción local, igual responder a las necesidades de los consumidores. Muchísimas gracias al señor Guido Vargas. Iniciaremos un periodo de preguntas sobre los resultados de esta reunión. Iniciamos con Melanie Corrares de Canal 13. Gracias, buenas tardes. Señores ministros, esta propuesta que ustedes, este plan de acción que ustedes tendrían que presentar en 24 horas, se estaría valorando frenar las importaciones que al final de cuentas era lo que pedía el sector productivo, y si no es así, es conveniente seguir importando carne, aunque esto al final de cuentas el consumidor no reciba ningún beneficio, por decirlo de este modo. Y a don Renato, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van ustedes a estar dispuestos a aceptar el tema de importaciones si estuviera en esa propuesta? Señor ministro de la presidencia. Sí, muchas gracias. El gobierno va a hacer un análisis integral de la situación, tanto de los temas que tienen que ver con el comercio internacional de carne, como con los temas de mercado interno, y la propuesta será construida con base en ese análisis integral, y no le puedo adelantar cuáles serán las medidas que tenemos, porque parten de un análisis concienzudo que debe hacer el gobierno. Bueno, en cuanto a si vale la pena o no seguir importando carne, Costa Rica ha suscrito alguna serie de normativa internacional a la cual debe apegarse, y el tema del tránsito internacional de mercancías está sujeto a esas reglas, y por lo tanto el gobierno actuará en consonancia con ellas. Don Renato Alvarado. Perdón, ¿había alguna amenaza de parte de Chile, por supuesto, de llevarlo a la ONG, si no se cumple o no se está vendido a eso? Las consecuencias sólo se sabrán después de que tengamos las medidas, e incluso podría ser que mucho después de eso. Bien, nosotros estaríamos esperando la propuesta mañana. Para nosotros la lucha concluye cuando hayamos concluido la negociación efectiva. Hoy es una etapa, es la primera etapa, vamos a estudiar la propuesta mañana. Creemos fielmente que nosotros nos debemos al consumidor, producimos la comida de los costarricenses, y en eso también vamos a resguardar fundamentalmente la oportunidad de los costarricenses a consumir productos de primera calidad, frescos, como los que producimos en el país. Entendemos que hemos firmado acuerdos comerciales y hemos insistido desde hace muchísimos años que estamos dispuestos a apegarnos a la importación y a los tratados de libre comercio siempre y cuando se hagan bajo el marco jurídico y los reglamentos que están establecidos en ellos para el sano comercio entre las partes. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Diario Extra, doña Carmen, por favor. Gracias, muy buenas tardes, don Luis Felipe. No sólo el sector porcino espera una respuesta del gobierno. Los avicultores dicen que hay por el sector de Panamá, unas 100 lugares donde entran huevos de contrabando. También la gente de La Papa espera una respuesta del gobierno. Usted ha dicho en diversas ocasiones que ustedes van a mandar gente a Chile para ver la calidad de la carne. Y a don Guido también, siento como no vuelve un poco el sin sabor para los agricultores, porque no hay acciones concretas. Y don Luis Felipe, eso es lo que más me preocupa. Yo he hablado con diferentes sectores, cañeros, gente de aceite, todos demandan una respuesta pronta y cumplida del gobierno que se cumpla la promesa de campaña. En el caso de los porcicultores esperaremos, pero ¿qué le dice usted a los otros sectores? Y don Guido, en el caso suyo también, no estarán con mucho respeto, lo va a decir otra vez, años uno lleva cubriendo este tipo de eventos, otra vez el atolillo con el dedo para el sector, el que está en el campo, en la tierra, en la montaña, y que trae sus productos con mucho sacrificio a la ciudad. Gracias. Para nosotros es importantísimo, es fundamental que quede totalmente clara la situación del sector porcino. Eso es como la piedra angular. Y como usted bien lo ha dicho, no sólo es el sector porcino, sino es todo el sector agropecuario que hoy nos ha acompañado, y muchos que no vinieron y están a la espera de los resultados de esta primera etapa de negociación y lo que viene. Nosotros nos estamos apegando a la normativa internacional. El libre comercio es un concepto muy amplio, pero tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene su aplicación. Y nosotros hoy hemos alcanzado un acuerdo de buenas voluntades. Y para ello, y para poder sellarlo, cuando el gobierno nos pide un tiempo para hacer el análisis y darnos una respuesta que lo estudiará una comisión técnica nuestra, ese es el tiempo de espera. Y por eso es que hemos dicho que estamos satisfechos hasta el momento. Sí, con respecto a las preguntas concretas, efectivamente hay una promesa de campaña, de promover el tema de la soberanía alimentaria. Se está trabajando en ese tema, se está trabajando con metas concretas en productos sensibles, como arroz, frijoles, papa, cebolla, cerdo, res y leche, entre otros productos. Y nosotros hemos utilizado las normativas, por ejemplo, fitosanitarias, para resguardar el estatus fitosanitario del país. Lo hemos hecho en el caso de aguacate, para nombrar un caso reciente, pero también lo hemos hecho en el caso de la papa, proveniente de los Estados Unidos. Nosotros hemos utilizado las herramientas que nos da también la normativa fitosanitaria para impedir la entrada de productos que contengan niveles de plaguicidas por encima de los límites máximos de residuos. Se ha hecho un esfuerzo para tener mejores laboratorios, mejor capacidad analítica para poder detectar esos problemas y proteger también al consumidor de que coma alimentos inocuos. Se está trabajando en programas concretos para incrementar, por ejemplo, el tema de las semillas certificadas, para aumentar la productividad en frijol. Se aplicó en su momento para evitar la desaparición del sector arrocero, una salvaguarda especial para el tema de la importación de arroz pilado de Argentina y de Uruguay. De manera que podemos hablar de otros temas en los cuales sí, el Ministerio de Agricultura en particular y el gobierno en general ha venido trabajando en fortalecer el agro. Acompañamos al INSS en el tema del desarrollo del seguro agropecuario. Hemos venido trabajando junto con el MEIC dentro del Consejo Rector para Banca de Desarrollo para realmente ir haciendo una herramienta efectiva para el sector. De manera que, esto es así como en resumen algunas de las medidas que se están tomando, de manera que creo que sí hay señales de cambio en el sector. Continuamos con las preguntas. AmeliaRueda.com Gracias. Yo quería consultarles a los señores de la agencia de la agencia de la agencia periódica. Concretamente... ... ... ... ... ... Gracias. Bien, en realidad estamos entre una variedad importante de demandas que estamos haciéndole al gobierno. Está la aplicación inmediata de la ley 9098, que es la ley del etiquetado que está vigente. Esa ley está en el marco de la ley 7472, que es la ley de protección efectiva al consumidor. Estamos instando a que se aplique de manera efectiva para que se le informe al consumidor el origen de la carne, los contenidos de agua inyectados, qué tiempo tiene de congelado, etcétera. Una serie de condiciones y cualidades que tiene que tener la etiqueta y que necesariamente debe reportarse al consumidor. Necesitamos hacer un reglamento técnico para diferenciar nuestra carne. Tenemos importaciones de otros países con condiciones muy particulares. Por ejemplo, de Chile viene chuleta que no trae el lomito pegado. Nosotros producimos chuleta con lomito pegado al hueso y eso hace una diferencia en cuanto a la calidad y al tipo de producto que se está expendiendo. Necesitamos entonces que haya una reglamentación técnica para que se haga esa diferenciación, porque hay condiciones comerciales importantes que contemplar. Y así hay otros elementos que son muy básicos en términos de comercio y de relaciones comerciales, revisión en aduanas de los productos, la necesidad de que se inspeccione efectivamente en puerto de entrada y no en la parte ya de ingreso del producto al país, como sería una planta de proceso, sino que se haga eso en puerto y en muelle. Esos son parte de los temas que nosotros estamos solicitando. Y con el tema de la aplicación de las normas dentro de los marcos de los tratados de libre comercio, es lo que nosotros estaríamos esperando también mañana que se nos presente. Para nosotros las soluciones tienen que ser inmediatas. El sector porcino no soporta un mes de plazo para analizar estos procesos. Por eso es que el gobierno accedió a que fuera en 24 horas el trabajo que ellos van a hacer. Nosotros estaríamos analizando a partir de mediodía de mañana, esperaríamos, o lo más tarde, el jueves en la mañana, para hacer el análisis de las propuestas y estar dando respuesta inmediata en la tarde de ese mismo día, para ojalá el viernes ya tener cerrado este capítulo y resuelto nuestro problema. Yo solo quisiera agregar una más, y es que le hemos pedido a los señores de gobierno que establezcan una observancia en materia de comercio, y es el precio que le están pagando al productor y el precio que está pagando el consumidor. Hay una brecha abismal. Si hay una buena observancia y esto se va resolviendo poco a poco, podríamos tener un mayor consumo de alimentos y eso nos permitiría un mejor flujo, y especialmente en la parte cárnica. Don Sergio Alfaro. Gracias. El procedimiento no se definió en este momento, pero muy probablemente sea algún documento que se le entregue a los señores. Así que creo que entre las partes hay la confianza suficiente para que este proceso no sea necesario para arreglar hasta la última coma de cómo se hace. Entonces, la forma en que se lo presentemos creo que no es lo más relevante, sino lo más relevante es ese contenido. Gracias. Continuamos con las consultas. Carlos Mora y de seguido La Nación. Gracias. Nosotros hemos insistido que hay una serie de instrumentos dentro de los marcos jurídicos de los tratados para hacer las observaciones que se tienen que hacer para poder regular el comercio entre las partes. Y creemos que no sólo el instrumento de la inspección de plantas es el único instrumento que existe, eso es una parte de los instrumentos comerciales que podrían limitar las importaciones si fuera del caso. Eso es lo que queremos explorar y queremos ver la posibilidad de que se regule dentro del marco del tratado de manera correcta, que es lo que a nosotros nos preocupa, que es que se haga de manera legítima y legal los procedimientos de importación. 3 pm mañana, creo que es más o menos plazo a las 24 horas. Yo creo que no es necesario que tengamos una reunión para hacer este intercambio de opiniones, porque ellos tienen que todavía revisarlo. Continuamos con las consultas. Para finalizar, don Marvin Barquero de la Nación. Este documento yo no lo voy a ver, no dice un compromiso del gobierno… Gracias. Sí, gracias. En las conversaciones hoy participamos cuatro ministros, bueno, cinco ministros. Estuvo presente el ministro de Comunicación, estuvo presente el ministro del Comercio Exterior, estuvo ministro de Economía, Industria y Comercio, estuvo don Felipe como ministro de Agricultura y estuve yo. Este es un tema que el gobierno de la República aborda como gobierno, no es un tema donde podamos deslindar cosas, sino que es un trabajo conjunto y así lo hemos entendido. Porque es un tema que toca múltiples facetas de las responsabilidades que tiene el gobierno. Yo veo todo lo contrario de lo que usted dice. Tal vez el margen de maniobra respecto a los tratados está definido en función de las normas que estos fijan. Sin embargo, tenemos un gran espacio de cosas de acción en cuanto a temas locales, nacionales, de intervención, de negociación. Así que más bien yo lo que veo es el campo abierto para generar múltiples acciones para atender la problemática como un todo. Al final de cuentas, cuando nos enfrentamos a problemas de estos, no estamos ante problemas monocausales, sino que tenemos múltiples elementos donde el gobierno puede actuar y ese es parte del sentido de lo que tendremos que proponer mañana. Bueno, les agradezco mucho, colegas, a los señores de la Alianza Nacional Abropecuaria por esta reunión y esta larga espera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vemos mañana en Sarapiquí. Seis y treinta, empieza. Gracias. 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 Gracias.